Hay quien vive en las calles, hay quien duerme en pavimento, quien se duerme en noche oscura y quien va con rumbo incierto. Hay quien ve este sufrimiento, hay quien sana este dolor. Su amor vence las tinieblas y atiende todo dolor. San Jerónimo, buen Padre, escúchanos y guíanos en nuestro caminar. Bienvenidos a nuestro octavo día de la novena. Hoy con el tema, debemos confiar en Dios solo y no en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestra Madre María esté con todos ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos ante Dios que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, nos conceda el perdón de todos nuestros pecados y Él mismo nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Dulce Padre nuestro, Señor Jesucristo, te rogamos por tu infinita bondad que reformes al pueblo cristiano según aquel estado de santidad que había en el tiempo de tus apóstoles. Escúchanos, Señor, porque venina es tu misericordia y por tu inmensa ternura, vuélvete hacia nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros. Por el camino de la paz, de la caridad y de la prosperidad, me guía y me proteja el poder de Dios Padre, la sabiduría del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo y la gloriosa Virgen María. El ángel Rafael que acompañó siempre a Tobías, vaya también conmigo a todas partes. Oh buen Jesús, oh buen Jesús, oh buen Jesús, amor mío y Dios mío, en ti confío que no quede defraudado. Confiemos en nuestro Señor benignísimo y tengamos verdadera esperanza en Él solo. Porque cuantos esperan en Él, no quedan confundidos para siempre, permanecerán estables, fundados sobre la roca firme. Y para obtener esta santa gracia, acudimos a la Madre de la Gracia diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradezcamos también a Dios, nuestro Señor y Padre Celestial, todos los favores y gracias que nos ha concedido, que continuamente nos concede, rogándole que en el porvenir se digne socorrernos en todas nuestras necesidades, tanto temporales como espirituales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pidamos también a la Virgen que se digne interceder ante su dilectísimo Hijo para todos nosotros, para que se digne concedernos la gracia de ser humildes y mansos de corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos, y para la estirpe nuestros vicios, aumente nuestras virtudes y nos conceda su santa paz. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura bíblica del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 12 del versículo 4 al 12. Yo les digo, amigos míos, que no tengan miedo de los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Les diré a quién deben de temer. Teman al que después de haberlos matado, pueden echarlos en el fuego. Sí, teman a este. No se venden cinco pájaros por unos cuartos, y sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que una bandada de pájaros. Les digo además, al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre los confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, él lo negará delante de los ángeles de Dios. Al que hable mal del Hijo se le perdonará, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas o ante los magistrados y autoridades, no se preocupen sobre cómo han de hablar o qué han de decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que deben decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Consideración. Debemos confiar en Dios solo y no en nosotros. Así escribía nuestro santo a los suyos cuando padecía grandes angustias y sufrimientos. Y aprovechaba de la carta para manifestar claramente cuál debía ser el espíritu de sus hijos. Después de haber firmado que toda la confianza debe ser puesta en Dios solo, explica mejor su pensamiento con estas expresiones. Nuestro Señor bendito quiere daros a entender que os quiere contar entre sus hijos queridos. Con tal perseveréis en sus caminos como ha hecho con todos sus amigos y al final los ha hecho santos. Para acrecentaros vuestra fe en Él solo y no en nosotros. Porque Dios realiza sus obras en los que han puesto toda su esperanza y confianza en Él solo. En cambio, influye plenitud de su caridad en los que están llenos de fe y esperanza y realiza grandes obras en ellos. Si no os faltase la fe y la esperanza, Él hará con vosotros grandes cosas, exaltando a los humildes. Así revela completamente el pensamiento del santo. La humildad verdadera y profunda es necesaria la base para levantar el edificio de Dios. La humildad, cuando es vivida íntimamente, engendra la confianza en Dios y por lo tanto el abandono a la acción del amor infinito de Dios que se derrama en el espíritu, guiándolo y sosteniéndolo en grandes obras, pero no en las que el mundo aprecia y alaba, sino en las que teniendo su origen en Dios, a Dios conducen. Humildad, por tanto, como base de todo el edificio de la santidad y la acción, en San Jerónimo la humildad brota espontánea. Luego de su conversión, junto con el espíritu de arrepentimiento, desde su primer encuentro con Jesús crucificado, no le fue difícil comprender el abismo del mal que la culpa encierra en sí y ver a su alma sumergida en este abismo. Aunque fuese por un tiempo que se iba perdiendo siempre más en el pasado, fue suficiente para darle un conocimiento exacto de sí. Para considerarse y llamarse pecador, necesitado de la misericordia de Dios, la gracia le amplió siempre más en esta certeza arraigada en su espíritu. Le mostró cada vez mayor la claridad, la impotencia del hombre y la necesidad de la constante vigilancia para no sentirse más culpable delante del Señor y la necesidad de la oración para obtener fuerza y practicar la virtud. El santo comprendió profundamente que el hombre, como tal, es mezquino y miserable, y entonces desconfiado de sí. Buscó únicamente la voluntad de Dios, manifestada en cualquier forma, y dirigió su acción sólo a Dios y a su gloria divina. Es el lema de la humildad, nada en sí o para sí, todo en Dios y para Dios, en esta verdadera y todas sus fuerzas de la humildad, que en su destrucción en sí mismo, sino en pleno conocimiento de su propia vida, para someterse a Dios con un total abandono a su santísima voluntad. En verdad no soy nada, escribe el santo. Dios vacila en reconocer que los errores y desviaciones de sus discípulos se deben a su pobreza espiritual. Los discípulos son según el maestro. Orad pues a Dios para que me conceda la gracia de dar mejor ejemplo en cuanto he dado hasta ahora. Y este desprecio de sí ante sus propios ojos queda encerrado en su espíritu. Las preocupaciones más graves y fatigosas la toma sobre sí. Los oficios más humildes y viles se los atribuye como parte que le corresponden, sin excluir el mendigar de la puerta. Entre sus hijos y sus seguidores quiere ser y quedar de último. No sobresale entre ellos. Es simplemente Jerónimo, siervo de los pobres, nada más y rehusando que él ofreciesen alguna cosa más que los otros. Dice, no es conveniente que los siervos tengan mayores comodidades que los patrones. Un venerable documento agrega, el noble viejo y hombre se hacía el más humilde y el vil de todos, guardando la disciplina más humilde o arfanito a imitación del benigno Jesús. Gozos. Quiero ser huésped de aquel que su vida dio, por el huérfano, por el último. Toda su vida dedicada, sin descanso, al cuidado de los niños, como un padre santo. Al padre de los huérfanos, noble Patricio Veniciano, que se hizo servidor de los pobres por el reino del cielo. A este héroe del amor divino, al beato Jerónimo Emiliani, cantamos. Quiero ser huésped de aquel que su vida dio, por el huérfano, por el último. Toda su vida dedicada, sin descanso, al cuidado de los niños, como un padre santo. En una oscura celda, triste y de todos olvidado, cuando la patria y los amigos te niegan el rescate, en ella humilde pones tu esperanza y acudes entre luz a liberarte, María. Quiero ser huésped de aquel que su vida dio, por el huérfano, por el último. Toda su vida dedicada, sin descanso, al cuidado de los niños, como un padre santo. Cambia entonces tu vida y deja paso a tu maestro, y sientes ansia de una iglesia santa y reformada. Recoges niños y haces de padre, curas y lavas y vives y mueres con ellos. Quiero ser huésped de aquel que su vida dio, por el huérfano, por el último. Amor, toda su vida dedicada, sin descanso, al cuidado de los niños, como un padre santo. Demos gloria a Dios Padre, fuente de todo bien, y al Hijo, en Él permanezcamos firmes, y al Espíritu Santo. Y con María sintamos tu mano, que del cielo protege, atenta y guía, Emiliano. Quiero ser huésped de aquel que su vida dio, por el huérfano, por el último. Amor, toda su vida dedicada, sin descanso, al cuidado de los niños, como un padre santo. Oración final. Señor Dios de las misericordias, que hiciste a San Jerónimo Emiliani, padre y defensor de los huérfanos, con senos por su intercesión, la gracia de permanecer siempre fieles al espíritu de adopción, que nos hace verdaderamente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Amén.